En lo que se refiere a política educativa durante el sexenio de José López Portillo, el secretario de Educación Pública era el licenciado Porfirio Muñoz Ledo en 1976 y 1977. El licenciado Porfirio Muñoz Ledo se desempeñó como secretario de Educación Pública el 1 de diciembre de 1976 al 9 de diciembre de 1977, quien elaboró el Plan Nacional de Educación de 1977. Los propósitos que se pueden destacar del plan son vincular la educación a las necesidades del desarrollo económico, la universalización de la educación primaria, la definición del carácter obligatorio de la educación secundaria y la ampliación de los servicios orientados a la formación para la vida y para el trabajo, desarrollar la capacidad del sistema para educar y el licenciado Fernando Solano Morales ocupa la Secretaría de Educación Pública en 1977, quien organizó sus acciones en cinco objetivos y fueron elevar la calidad de la educación, dos, asegurar la educación básica a todos, niños y jóvenes, tres, relacionar la educación terminal de manera realista y práctica con el sistema de producción de bienes y servicios, cuatro, elevar la eficiencia administrativa y financiera del sistema educativo, cinco, mejorar la atmósfera cultural general del pueblo. Para cumplir los objetivos antes mencionados, se pusieron en práctica 50 programas dentro de los que destacan por mover el hábito de la lectura, primaria para todos, educación para adultos, castellanización de la población indígena monolingüe, fomento de la educación terminal del nivel medio superior y coordinación y racionalización de la educación superior, mejoramiento del sistema de formación de maestros, mejoramiento de los contenidos y métodos educativos. El 29 de agosto de 1978 se crea por decreto la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. Se estableció el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, Educación para Todos, cuyos objetivos fueron asegurar la educación de primaria a todos los niños del país, impulsar la enseñanza del castellano a quienes no la hablaran, ampliar la educación para adultos y en 1981 se modificó el Reglamento Interior de la SEP creando las siguientes subsecretarías, Subsecretaría del Deporte, Subsecretaría de Cultura, Subsecretaría de Planeación Educativa, Subsecretaría de Educación Elemental, Subsecretaría de Educación Media, Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. En junio de 1980 se reforma el artículo 3 constitucional en donde se le concedía la autonomía a las universidades y la libertad de cátedra. Y pues en tema de legislación, el gobierno de López Portillo inició bien, pero finalmente no continuó con todo lo que había planeado para el país. El presidente tramitó en la banca extranjera un conjunto de préstamos para contribuir a la exploración e infraestructuras de explotación de los depósitos petroleros, inició varios proyectos de desarrollo que fracasaron por su ostentación y falta de interés durante el proceso y al final de los resultados. Los problemas en el país provocaron que aumentara la deuda externa, se redujo a cero los excedentes de petróleo, la moneda mexicana se devaluó en un 400% cuando se dio su último informe de gobierno el 1 de septiembre de 1982. El presidente dio la cara a todos los mexicanos y les informó sobre el caos que había en el país. Sin embargo, culpó a los banqueros de la crisis económica. La historia de México señala que el sexenio de López Portillo fue denominado como la docena trágica, como lo habíamos mencionado, ya que hubo varios días de asesinatos, muertes. Y un año antes de que López Portillo entregara el poder a su sucesor de la presidencia de México, su opción se basó en dos personas que formaron parte de su partido político, el PRI. Estos fueron Javier García Paneagua y a Miguel de la Madrid, quien fungía como secretario de Programación y Presupuesto en la Administración de José. José López Portillo finalizó su presidencia el día 30 de noviembre de 1982. Después se retiró de la política y decidió escribir libros, entre ellos su biografía personal. Y fue demandado por un abogado de nombre Ignacio Borgoa por el delito de fraude en contra de México. Después de que dejó el poder, se divorció de Carmen Romano y en 1995 se casó con Sasha Montenegro, actriz retirada de ascendencia yugoslava, con quien tuvo dos hijos. López Portillo tuvo diabetes y le dio una embolia en 1996. Falleció a la edad de 83 años el 17 de febrero del 2004 en la Ciudad de México debido a una complicación en el corazón causada por neumonía. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón Militar del Distrito Federal.